bienvenidas sin edictas bienvenidos maníacos en serie mi nombre es Boris Burgos y este es el canal así es de verla comencemos comencemos pues si Snow White and the Seven Dwarfs la Blancanieves y los siete enanos originales la de 1937 la que está dando tanto de qué hablar últimamente pues qué mejor que comenzar con los grandes clásicos que con el que inició pues el verdadero clásico de la animación de Walt Disney Productions vamos rápidamente a la ficha técnica y dice Blancanieves y los siete enanitos es una película de fantasía musical animada estadounidense de 1937 producida por Walt Disney Productions lanzada por RKO Radio Bobo Pictures basado en el cuento de hadas alemán de 1812 de los hermanos Grimm es el primer largometraje de animación tradicional y el primer largometraje de animación de Disney la producción fue supervisada por David Hahn y las secuencias de la película fueron dirigidas por Pierce Pierce William Cottrell y Larry Moret Wilfred Jackson y Ben Sharpesteen Blancanieves se estrenó en el Carfraig Circle Theater de Los Ángeles California el 21 de diciembre de 1937 a pesar de las dudas iniciales de la industria cinematográfica fue un éxito comercial en el 21 de diciembre de 1937 a pesar de las dudas iniciales de la industria cinematográfica fue un éxito comercial en el 21 de diciembre de 1937 a pesar de las dudas iniciales de la industria cinematográfica y de crítica, con ganancias internacionales de más de 8 millones de dólares durante su estreno inicial en comparación con su presupuesto de 1.5 millones de dólares. Mantuvo brevemente el récord de la película sonora más taquillera en ese momento. La popularidad de la película ha llevado a que se haya relanzado en cines muchas veces hasta su lanzamiento en videocasero en la década de 1990. Ajustada a la inflación, es una de las 10 películas con mejor desempeño en taquilla norteamericana y la película animada más taquillera a nivel mundial. Sus ganancias ajustadas a la inflación encabezan la lista de animación, es decir, de que a día de hoy Blanca Nieves mantiene su posición como la película más taquillera. Blanca Nieves fue nominada a Mejor Banda Sonora Musical en los premios de la Academia de 1938 y el año siguiente el productor Walt Disney recibió un Oscar honorífico por la película. Este premio era único y constaba de una estatuilla Oscar de tamaño normal y de 7 estatuillas de Oscar en miniatura. Fueron presentados a Disney por Shelley Temple. Ahí queda el dato. En 1989 la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos consideró la película cultural históricamente estética significativa y la seleccionó como una de las primeras 25 películas para su preservación en el registro nacional de cine. El American Film Institute la clasificó entre las 100 mejores películas estadounidenses y también la nombró como la mejor película animada estadounidense de todos los tiempos en 2008. La interpretación de Disney del cuento de hadas ha tenido un efecto cultural significativo lo que ha resultado en populares atracciones en parques temáticos, un videojuego, un musical de Broadway y una próxima película de acción real que como sabemos está generando mucho de qué hablar. Bueno, eso es la ficha técnica del original de 1937 y ahora vamos con la opinión personal. Pues ahora sí, la opinión personal, como siempre recuerdo, es una opinión, es personal y es muy subjetiva. Bueno, pues se nos viene una nueva controversia de los live action de Disney y todas sus movidas para mantener los derechos de sus propiedades intelectuales. Y para entrar en contexto y recomendar con suficientes bases quiero hacerme un recorrido por todas las versiones que ha tenido esta historia de Blanca Nieves a lo largo de la historia, a lo largo de todos los años. Por supuesto, mantendré los mismos criterios de recomendación que sean entretenidas, de contenido recomendable y que estén disponibles en las principales plataformas de streaming o puntos de compra y alquiler. O sea, quiero hacer un recorrido por todas las versiones, por todas las versiones de películas, ojo, películas, que me pueda encontrar fácilmente en streamings. No, no, no me voy a meter a series porque sí sería todo un rollo y sabemos que ya una serie es mucho más larga. Entonces, solamente por las películas que estén de fácil acceso en streaming. Ya, yo sé de que hay demasiada cantidad, cantidad ingente de esta versión de Blancanieves, pero pues para dar un punto verdaderamente de criterio voy a recorrerme todas las que pueda, todas las versiones de películas que pueda. Desde ya digo, habrán muchísimas más versiones que no podré incluir porque no están disponibles o porque están incluidas dentro de la trama de alguna serie, como es el caso de Los Simpsons, como es el caso de Érase una vez, esa serie muy buena, Érase una vez, Tell me a Story, entre otras, porque sí necesitan otro tipo de acercamiento. O sea, cuando es una serie necesita otro tipo de acercamiento y una recomendación más apropiada. Bueno, dicho esto, la primera versión a recomendar es ya una de las más conocidas. Y paradójicamente, una de las menos vistas. Cada vez que pregunto si ya la vieron, dice, cada vez que le pregunto a alguien, hey, ya viste la original de 1937, dicen que fue hace mucho tiempo y que desde entonces ya no la han visto. Eso me resulta sinceramente dudoso de creer. Para mí que han visto fragmentos, quizás videos sueltos, quizás GIF en YouTube o en cualquier otra plataforma, una que otra canción fuera de contexto GIF, como digo, imágenes. Y eso genera el falso recuerdo, un falso recuerdo Mandela, es decir, una creencia o un suceso que ha pasado cuando en realidad no ha pasado. O pues cuando solo es una broma de nuestra mente jugándonos, ya. Una broma de nuestra propia mente jugándonos ahí diciendo, ya la viste cuando en realidad no la has visto. Bueno, yo sí la que la he visto, yo sí la he visto ahí en Disney Plus. Y la vi de pequeño, la veíamos con mi hermana, los sábados la ponían y pues para este visionado me la volví a ver ya hoy de grande ahí en Disney Plus. Y me parece mucho, muy recomendable, me parece muy especial el tema de las canciones, aunque ya siendo sinceros, la animación, pues ya poniéndonos muy, muy serios, la animación creo que no cualquiera va a entrar, no cualquier niño va a entrar en el tema de la animación, porque ya es algo que ha quedado pues ya para otros tiempos. Creo que aún con las mejoras del HD, UHD y todas las nuevas tecnologías, no llega a generar el mismo impacto que tuvo en su momento. Claro que se agradece la remasterización, claro que se agradece el nuevo acercamiento que tienen los 8K, los 4K, den los colores y se nota el trabajo del dibujo a mano que significó en su momento. Todo eso se agradece, pero con la llegada de las nuevas tecnologías en animaciones, verla ahora, ver ahora esta película es más un acto de nostalgia para algunos y uno de experiencia vintage, para otros no va a generar el mismo impacto que tuvo en su momento. Que no se me malentienda, no digo que esto sea malo, por el contrario, revivir la infancia es lo mejor. Revivir esos momentos es fantástico y para los más jóvenes, conocer acerca del esfuerzo que llevaba antes lanzar este tipo de producciones es meritorio. Para los niños, conocer cómo se hacía el cine de antes es meritorio. Dejo eso para dar las cosas buenas de lo icónico de la reina Grimm Hilde. Su rostro, el rostro de eso sí, lo quiero destacar muchísimo en esta película, el rostro elegante. Pero es que al mismo tiempo intimidante, su postura perfecta y amenazadora la hacen inolvidable. Por el otro lado está Blanca Nieves muchísimo más relajada, disfrutando de las pequeñas cosas, disfrutando de sus flores, disfrutando de una pequeña canción. Esa sonrisa pura que nos hace recordar la niñez que nos lleva a esa época de niñez tan mítica. La historia sí ha sido mucho recortada en beneficio de un mejor ritmo y para no aburrir a los niños. Se nota ahora los recortes que le metieron, pero también hay que decirlo, la producción que estaba llevando en su momento, Disney, para sacar adelante esta producción, esta película, era mucho, mucho dinero lo que metió Disney para sacar esta película adelante. Hay muchas historias al respecto de dibujantes doblando turnos para salir con el trabajo a tiempo, lo que al final significó recortar gran parte de la trama para salir con la fecha prometida. Con todo ello es una bonita película para revisitar y para los más jóvenes descubrir. Ahí está mi recomendación, llegar con nostalgia para los que la vimos en nuestra niñez y descubrirla para los más jóvenes que no la han visto todavía. Está en Disney Plus y ahora sí ya vámonos con los parámetros a recomendar. Los parámetros a recomendar. ¿Para qué personas en específico grupo de personas considero que va la película? Es una clasificación G, que para criterio de Disney quiere decir completamente familiar. En teoría la puedes poner para los más pequeños sin sobrevisión, o sea, se la puedes poner ahí a los más pequeñitos y dejársela para que se entretengan un rato. Vale recordar, eso sí, que viene bien por ahí una buena plática al final, solo para verificar que todo vaya bien, ¿sí? Solo una plática entre mayores y pequeños para ver si le gustó, si te gustó, te pareció bien, te pareció correcta, qué entendiste que te gustaría hablar de la película. ¿En qué plataforma? Por supuesto, está en Disney Plus y para los que no tengan y quieran un visionado, alquilarla. Simplemente está en Google Play y en otros muchos lugares. ¿Con qué aparato verla? ¿En qué aparato verla? Aquí sí me debato un poco. Aquí sí me debato un poco. Si te digo que pongas el proyector es como crear falsa expectativa de que vas a ver una animación a la altura de Spider-Man. Si te digo ahorita, pues ponte el proyector. Es como que si ya viste Spider-Man, un nuevo universo y todas las nuevas producciones de este estilo, con las nuevas tecnologías, no, para nada, no creo. No está a esa altura, ni mucho menos a la altura de Nimona, a la altura de Wish, a la altura de todas las nuevas producciones que están sacándose. Pues tampoco, pero tampoco quiero denigrarla. O sea, tampoco quiero dejarla como que no vale la pena. Ahí me estoy debatiendo. Ahí me estoy debatiendo solo por el paso del tiempo. Porque si ya vistes esta de Arkane, la serie de Arkane, que madre, qué animación tan buena. O sea, ahí es una serie de Netflix y qué animación tan, tan, pero tan buena. Y luego ves Blancanieves, pues, bajan que dar así como que... Pero quizás sí, quizás hay que ponerse el proyector solo para darle lo que hay que darle a esta producción, sabiendo lo que vas a ver, sabiendo que hay dos o tres escenas de animación que ya no es lo mismo, ya pasó el tiempo, ya pasó el tiempo. ¿Con qué audio teatro en casa verla? Sus canciones, la pista de audio es muy digna y remasterizada, hace indiscutible que la veas con un buen teatro en casa, con bocinas en el formato música. Pon ahí el formato música para disfrutarlo. ¿Qué hora del día verla? De las 5 p.m. en adelante, para verla en familia. Yo la veía de mañana, los sábados. Yo me acuerdo que la veía con mi hermana. La veíamos los sábados por la mañana. Y ahí también vendría bien un sábado por la mañana para verla en familia. Día de la semana, pues como digo, un sábado. También la veíamos en vacación nosotros. Entrando a la vacación, la primera película que veíamos era Blanca Míbez y los 7 años. Supongo que es cuando la ponían por tema de agenda. Y la relaciono precisamente con esa época. Así es que verla por ahí. ¿Qué espacio de casa, autobús, cine, trabajo? Sala en el sofá. Ahí todos en familia para generar un buen recuerdo. Para generar un buen recuerdo en familia ahí en la sala de la casa. ¿Compañía? ¿Con qué personas es recomendable verla y luego comentarla? En familia que el comentario sea, pues... Que todo eso se hacía a mano, ¿sí? Y que ahora con las nuevas tecnologías, pues ya no. Ya todo se hace de otra forma. Cada dibujo, cada imagen, cada canción fue grabada y escrita en original. Todo, todo fue muy, muy artesanal para la creación de esta película. ¿Qué hacer previamente y luego de ver? Previamente dejar en claro que... Para los que no lo sepan que ya tiene alrededor de 90 años en la película de haber sido lanzada. Pero... Pues dura. Dura un suspiro por su... Su hora de duración, pues... Se pasa muy, muy rápidamente. Habría que eso dejar en claro para las personas con las que la vas a ver que ya tienen más de 90 años. Alrededor de 90 años. ¿Qué otro material te podría disfrutar? Todas las princesas de Disney y cualquier otra versión que aquí te voy a recomendar. Voy a recomendar... Quiero recomendar todas las versiones de Blancanieves sean o no sean de Disney. Sean del estudio que sean. Sean independientes. Sean de lo que sean. Sean del país que sean. Y aquí las quiero recomendar. ¿Qué hay que saber antes de verla? Hay gente que se dedica a criticar todo y este tipo... O sea, hay gente que se dedica a criticar todo. Y este tipo de cosas no es la excepción. Habrá muchos diciendo cosas en contra... Pues... Lo mejor es dejar en claro que para ver películas es para pasar un momento divertido entretenido. No para pelear. Y si, eso... Considero que hay que saber antes de verla. No mucho más. Ya dejamos el detalle que falta para el final. Ahora sí, pues... el detalle que falta que es esa pieza de información que nos hace falta para sacarle el 100% de jugo al visionado. Me parece completamente injusto comparar películas con años de diferencia incluso décadas. por lo que este recorrido este recorrido que quiero hacer a lo largo de todas las películas de todas las versiones que se han hecho de esta historia de Blanca Nieves no lo quiero hacer para comparar películas. O sea, no quiero hacerlo para cuál es la mejor versión de la película. No, no lo quiero hacer de esa forma. Para eso ya están otros canales ya están otros canales que precisamente se dedican a comparar diferentes versiones. Lo hacen muy bien o lo hacen muy mal dependiendo cuál sea el visionado. Yo no quiero entrar en ese tema. Precisamente quiero abordar este tipo de temática señalando lo absurdo lo absurdo que es entrar en una controversia de que Disney está haciendo live action cuando todos los estudios están haciendo live action de estas historias. Blanca Nieves tiene tantas versiones de tantas diferentes formas en todas las décadas hay cinco o seis versiones diferentes de la misma historia que me parece tonto empezar a criticar una película que ni siquiera ha salido. Que ni siquiera ha salido. Ya sea que por su porque su protagonista está dando unas declaraciones ya sea porque el estudio está dando unas declaraciones o porque el estudio quiere llevar la historia de una forma cuando hay tantísimas versiones de esta historia. Esa es lo que quiero señalar con el recorrido de las películas que voy a hacer. Se puede disfrutar de todas las versiones sabiéndolas abordar sabiéndole dar la adecuada oportunidad en las mejores condiciones. como siempre digo el entorno en que veas la película el entorno de visualización influye mucho en el contenido. No es lo mismo ver una película de hace 90 años sabiendo que su animación es precisamente de hace 90 años que ver una película de hace 10 años en live action con efectos de hace 10 años y todo lo que eso conlleva no es lo mismo así es que no puedo comparar eso solamente señalar que este tipo de historias se ha rehecho y se va a seguir haciendo de tantas pero tantas formas que por qué por qué ponerse a pelear por algo tan ridículo si si no te gusta una película pues lógicamente quizás quizás no es para ti quizás tú no eras el público para el que iba dirigido la película y ve otra de otra otra historia otra versión de la misma historia no por qué encerrarse a que Disney tiene que respetar esto otra cosa fuera otra cosa fuera de que Disney fuera a borrar esta película fuera a borrar la original para dar paso a la nueva no no creo que vaya a borrar la de 1937 para dar paso a la de 2024 no va a ser ese caso entonces pues y quiero dejar bien en claro que yo veo todas las películas yo veo de todos los países de todos los estudios y pues trato de darle su adecuada visualización no critiques mi opinión más bien déjame saber cuál otra versión dirías tú que te gusta que para que otros parámetros dirías tú que son necesarios para ver esta versión original de 1937 déjame tu like suscríbete si no estás suscrito comparte para que cada vez seamos más los que recomendamos este tipo de películas este tipo de visualizaciones no mucho más gracias y nos vemos en el próximo episodio de un próximo episodio